El doctor Mateo, bueno, se creó fruto de esa serie, ¿no? Bueno, pues mucho tiempo en pantalla, y ahí es como... Bueno, en el cine fue primero, aquí son movimals, pero de localizaciones donde se rueda pues esa serie. Y la verdad, con gran éxito, hay unos datos donde se indica por el sistema de información para el turismo de Asturias que en poco tiempo se incrementó en más de un 60% el número de personas que visitaron esa localidad. Que claro, evidentemente, hay un nombre ficticio en la serie. Yo estuve. Bueno, pues aquí tenemos... Yo fui un consumidor de eso, como mujer. Es objetivo, es real, no estoy mintiendo. Están de comer. Bueno, por cierto, aquí en Galicia tuvimos una serie que desafortunadamente pues, pues bueno, no tuvo la audiencia suficiente. Piratas, no sé si la recordáis. Ahí sí que se promocionaban por muchísimos lugares de Galicia. Bueno, yo una vez viendo una escena, dije, pues a mí una especie de catarata, ¿no? Una catarata, no, realmente una catarata. Yo, esto lo conozco. Bueno, pues era la catarata de Silleda. Yo vivo cerca de ahí, con lo cual, y parecía el Caribe y tal. Bueno, ejemplos concretos aquí de promoción y precisamente aquí buscando posicionar a Aurense como capital termal. Porque aquí cuando, si se sale en un capítulo, dos capítulos de una serie de televisión, evidentemente, aquí lo que buscas es promoción. Porque no hay forma de crear producto. Ahora, en una serie como Doctor Mateo, ahí sí puedes crear producto tu distribuido. Y de hecho se creó o Águila Roja o Reserva, ¿no? O Gran Reserva, que también tienen producto, ¿no? Aquí tengo dos ejemplos muy claros de aparición en serie, una serie, una de carácter nacional, Hospital Central, de elementos, de oferta, digamos, turística, sobre todo la termal de Aurense. Ya digo, dos capítulos de Hospital Central y va un capítulo, una serie de muchísima audiencia aquí en Galicia, que es Padre Casales. Bueno, y un poco aquí se utiliza, evidentemente, el termalismo, pero luego se interrelaciona con todo, ¿no? Con compras, Aurense tiene, en fin, buenos diseñadores, buen comercio, aunque ahora algo de crisis también, bastante crisis hay también. Gastronomía, por supuesto, termalismo, hay un festival de cine que este año va a ser un poquito menor. Bueno, todos los eslóganes, todo lo que se hace desde las administraciones públicas, sea la local como la provincial, pues son todas en ese sentido, ¿no? Ellos entienden, y yo también lo entiendo, que la diferenciación de la ciudad de Aurense, incluso de la provincia, pues está en el termalismo. Claro, el modelo de explotación que ahora mismo hay en la propia ciudad de Aurense no son balnearios, es un modelo de explotación bastante, bueno, es popular, muy económica, con pozas incluso que son gratuitas, ¿no?, con servicios del ayuntamiento. Por otro lado, hay dos instalaciones privadas, pero el coste es muy pequeño, de hecho hay bastante polémica con los balnearios, porque los balnearios, en fin, es una inversión tremenda, es cierto que están en las afueras, y están sometidos a mucho control legislativo, ¿no?, mientras que en este caso no, pero bueno, tiene bastante aceptación, y claro, como es de momento lo que hay, aunque hay proyectos para crear balnearios en la propia ciudad, pues a través de la serie lo que se promocionó, evidentemente, fue esta zona, ¿no?, tanto en la serie de Hospital Central como en la de Padre Casales. Bueno, el que no conozca a Aurense tiene una fuente que es un poco emblema, donde salen las burgas, que sale el agua a más de 67 grados. No, 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 es de la época romana, ¿no? Sí, sí, claro, no, no, y de hecho también hay una piscina en una zona donde antes los romanos también disfrutaban de las aguas termales, ¿no? En fin, que hay muchísimo potencial, ¿no? Bueno, en ese momento la serie tiene una audiencia importante, o sea, 5 millones de espectadores. No voy a poner vídeos, pero aquí lo importante es que, claro, lo que aparezca, bueno, aparte de visualmente, que el diálogo se corresponda con lo que se ve, ¿no? Y aquí sí sucedía. También se rodó en Autariz, ya digo, no voy a poner vídeos en Chabasqueira. Luego ya saltamos tal a Riveira Sacra, que es una zona próxima, y es un paraje, en fin, natural con mucho atractivo, muchísimo atractivo. Hubo rodajes también en el parador de San Estebo-Rivar de Sib. Y bueno, y en el vídeo aparece como se va en el catamarán, y se va viendo el paisaje, y bueno, pues es una conversación relajada. Porque esto es importante, no es solo aparecer en la serie, sino, claro, que la trama se corresponda con lo que se quiere promocionar. Igual en el caso de Padre Casares, también los diálogos, haciendo referencia a eso, pero aquí tengo, esto es lo que decía antes, pero aquí ya es producto turístico, un incremento importante, pues, de la visita a Lastres, que en la serie tenía otro nombre, de hecho, en la página web también le ponen el nombre ficticio. Aquí tenéis otro ejemplo, la serie Gran Hotel, bueno, pues, incrementó el número de visitas del Palacio de la Magdalena en Cantabria de una forma espectacular. Es una forma también de promocionar a través de la serie, como veis, y además se demuestra. Igual pasa con Gran Reserva, tiene sus localizaciones de la serie. Y bueno, yo aquí ya un poco lo dejaría, resaltando, pues, que, en fin, que teniendo ahí una forma de hacer promoción que además interesa a las dos industrias, a la turística y a la, pues, audiovisual, pues, está claro que deben, aquí está claro que con las series, a ver, no son series americanas, entonces la audiencia evidentemente es nacional, con lo cual aquí lo que se fomenta fundamentalmente es el turismo interior, evidentemente. Y luego, bueno, aquí yo creo, pienso que queda mucho por hacer y también, pues, enfatizar desde mi punto de vista la importancia que tienen los eventos científicos, incluso la menor dimensión, en la, si se hace bien, en promocionar, pues, ese destino turístico. En el caso, ya digo, de un congreso internacional o incluso nacional, que estás un año trabajando en él, pues, es un año que puedes hacer mucha promoción. Y luego los prescriptores ahí que estás captando, bueno, haciéndolo bien, ¿no? La gente está haciéndolo bien. Y ya casi lo dejaría aquí. Bueno, gracias por estarse a los tiempos y vamos a un turno de intervenciones rápidamente. Si alguien quiere, por aquí ya. Una pregunta. Dejo de costado toda la cosa de los megaproyectos, lo de las ciudades creativas que se les ascribe a espacios, cosas netamente humanas, etcétera, que parece interesante, lo del Google Height, que se intenta imitar incluso en el campo. Ahí hay una dinámica. Pero lo que me interesaría de esto es cuál es la relación, cómo se consigue. ¿Es el fruto de la casualidad? ¿O hay acuerdos, preacuerdos? Digo, porque yo he estado estudiando en Estados Unidos, uno de los grandes factores que hay de cambio dentro de la industria hollywoodense son los rodajes que salen de Hollywood, porque ya en Hollywood se rueda cada vez menos. Y entonces los estados compiten entre ellos para que vayan las producciones. Tengo estudios de cuánto rentúa, tal, tal, los alquileres. Pero ahí son productos, se ofrecen los bomberos y la poli gratis. Se cierran las calles a quien quiera ir precisamente porque le da visibilidad. Pero digo que hay ahí acuerdos entre todos. Ahora es un asunto de Estado que andan discutiendo a ver cómo se arregla porque hacen unas sobrepujas para ofrecer a los productores tanto para que vayan a rodar ahí que todo el mundo está diciendo joder, pero que sí, que luego van a venir ciertas personas pero se pierde un montón de dinero. Entonces digo que en esto de las series que habéis estudiado, en tu anuncio parece que era el fruto de la casualidad. Y entonces, sin igualdad, me parece una de las mejores cosas. Igual que por la cultura en Euskadi, Madonna hace poco cuando tocaban la chalaparta, Madonna con unos chalapartaris, pues eso, ahí saben más, empiezan a hablar, ah, el País Vasco y eso. No digo que eso es un fruto de la casualidad. Sí, ahora, por una parte están las field commissions. Otra cosa es si están funcionando como deberán o no son... creo que si están consiguiendo... Porque, a ver, las funciones de la field commission es poner a disposición territorios para que se puedan filmar rodajes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, eso beneficia también a la propia industria cinematográfica, ¿no? Digamos que poco hace de intermediar eso en una organización sin ánimo de los proyectos de la field commission. Luego, evidentemente, bueno, los organismos públicos y empresas y demás ahí tienen que poner de su parte. Por ejemplo, en el caso de las series rodadas en el Hospital Central, ahí no fue field commission, ahí fue amistad, digamos, de determinadas personas con Telecinco y, pues, esa serie que no suele salir fuera, pues, esta vez, pues, si salió ahí, rodó ahí dos series, ¿no? hubo ahí un coste, bueno, es que ahí es difícil saber exactamente el coste, ¿no? Porque, por ejemplo, también podemos hablar del caso, en este caso de cine, de Cristina, Vicky Cristina y Barcelona, en Barcelona, ¿no? Bueno, aquí en este caso de las series se hablaba de 33.000 euros, si fue eso, no fue mucho y luego, bueno, por lo de las especies, evidentemente, cuando rodaron en el parador de San Estevador y Vargas de Sir, ahí no, no, pues, no le gustó nada, ¿no? Y al parador le vino de miedo, porque luego, pues, le llamaban allí y tal, no hicieron una valoración del impacto, pero, bueno, pero sí que, sí que, que llamaban, ¿no? Entonces, claro, no es el caso, yo creo, no estamos aún en el caso americano, los americanos nos llevan muchísimo en el tema de la utilización de las series de televisión para promocionar. Empieza ese turismo de gente, todavía no va, van a Nueva Zelanda para ver los escenarios y tal, o los de, eso cada vez más, ¿no? O sea, por aquí pasó, tal, aquí vivió, aquí se rodó, aquí tal, ¿no? Ese turismo es, sí, es bimético y tal, pero... Sí, pero en términos de cuántas personas podemos considerar turismo cinematográfico que van para ver los escenarios son muy pocos. Empieza, ¿eh? Lo de Lost debe ser, o sea, ahora tal, ¿no? En épocas hablamos de miles, o sea... Sí, no, lo que pasa es que el otro efecto de comunicar las imágenes de tus paisajes, ahora una de piratas, ahora no me acuerdo, que han firmado en Mallorca, y más que la película en sí es que durante el periodo de rodaje salieron informaciones durante dos, tres meses, el director diciendo pues se encuentran pocos paisajes tan espectaculares como estos para rodar, y claro, todo esto va creando un pozo, va creando un pozo, pero un poco, otra vez, relacionado con tu pregunta, yo creo que hay que hacer las cosas con mesura, y yo creo que las distintas ciudades, los distintos turísticos, los distintos destinos turísticos en España se han dado cuenta del gran poder que tiene el hecho de que se filmen anuncios, películas, series, y entonces, diría, ojo con tanta facilidad, hay que crear el organismo que dé el apoyo logístico necesario, que yo creo que es lo que más valoran todas, pero de ahí a gastarse dinero público otra vez, en esto habría que tener un poco de, hay que valorar un poco también dónde se emite la película, la serie, es un mercado importante, habría que hacer más cálculos. Lo que pasa es que es imprevisible, porque el Guggenheim tuvo éxito porque fueron los arquitectos, un amigo de arquitecto americano, que inmediatamente fue a ver el Guggenheim, y ese es el que todos los arquitectos nos decían, no, es que todos mis amigos, tal, tal, todos hemos ido allá, se empezó a hablar, salió en las revistas, y entonces, eso generó un tráfico tremendo, y luego, Bilbao salió, precisamente por tener el Guggenheim, en una de Brosman, en este 007, y fue un, yo vivo al lado, entonces fue, se colapsó Bilbao, yo salí a ver el colapso, para salir luego no sé cuántos segundos, pero todo un día colapsado, pero eso, entonces, jugamos, no ya con, con análisis económicos, de cuál es la rentabilidad, es una rentabilidad eso, o sea, de que sale, sale ahí y tal, no, todo saber, en el minuto en que sale, joder, la verdad es que es, estás ahí esperando, joder, ya se ha pasado, o sea, no. Eso que yo decía antes, Fede, eso es muy viejo, Viena, es mucho más conocido por el Palacio de Sisi, y por el Prater, del tercer hombre, de Viena, ¿qué más sabe la gente? Eso, pero van a ver eso, yo he ido a ver el Palacio de Sisi, yo casi, Sisi me daba por saco, y he ido al Prater de Viena, y me he subido en la Noria, es que cuando vas a Viena, si no haces eso, no eres persona, y fíjate si son viejas esas dos películas, claro, eso ya está inventado, claro, lo que tú has contado, es Buenge, tú sabes lo que querían pagar los de la Generalitat Valenciana, porque hicieran otro, otro de estos de, de James Bond y tal, en, en la ópera nueva, de esta de Calatrava, y no lo consiguieron, porque ya, se había protafilón. Pero no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero me da la sensación, que esta combinación de series, con turismo, es muy interesante, pero no sé, si tiene recorrido a largo plazo, o sea, o es a un medio plazo, si a largo plazo, no sé, porque por ejemplo Barcelona, yo creo que, ha influido mucho más, los Juegos Olímpicos, que no Vicky, no sé cualquiera. Y después de Barcelona, Barcelona, bueno, te vas a Mondoñedo, o a Carvaini. pero me refiero, que tienen más recorrido a largo plazo, me da la sensación, que las series, no sé, también estoy haciendo, pero el doctor Mateo, sorprendente, que es un trabajo, que es un caño, ¿no? Sí, sí, nada más que, yo creo que estamos centrando, es evidente, que el audiovisual, que es cierto, y por ejemplo, en Escocia, el turismo que atrae ahora, de familia, por Harry Potter, los escenarios, donde se desahora de Harry Potter, pero yo creo que es un punto cultural, que es mucho más barato, que es la literatura, lo digo porque es que acabo de regresar, como quien dice, de Estocolmo, y me llamó la atención, cuando iba caminando por Soder, que por cierto, Manolo, como tú quisiste ser viera, yo fui a hacer recorrido, yo también, en Estocolmo, hombre, también, y me llamó la atención, y la cantidad de gente, que estaba yendo pues al 7-11, donde compraba la protagonista, o una de las protagonistas, la Lidl Sander, o iban a la plaza donde está el teatro, y hablando con los compañeros, hablando con los compañeros de ahí, de Estocolmo, me decían, es que desde que se editó Minelium, Estocolmo ha tenido un impacto, como consecuencia de esto, de cerca de 3 millones de visitantes, que vienen solamente a verlos desde las calles, donde vivían los personajes, y vosotros en Victoria, que un pobre, con la novela que escribió, sobre la catedral de Victoria, ha cambiado por completo, y eso lo ha hecho para Andelmar, o aquí en Camino de Santiago, con la trilogía de Signe Marley, y Pablo Ocario con el peregrino. Y eso está muy bien, porque antes ese tipo de turismo existía, pero realmente era un turismo muy intelectualizado, yo tengo un amigo que es filósofo, especialista en estética, y entonces desde que me dicen, vamos a París, te acompaño y tal, me acompañó, y entonces estaba obsesionado con Walter Benjamin, y entonces él me enseñó, y había estado en París ya 50 veces, yo hice la tesis en París, así digo voy a menudo, digo bueno, me busqué codirectores y cosas para ir a menudo, había estado, pero no había ido a hacer los recorridos de las galerías, y este es que estaba, porque lo había leído, de los pasajes, sí, sí, los pasajes, y entonces eso, cuando lo oí dije, joder, este es Fernando, está un poco piado, pero es que ahora ya es, digamos, ya muy común, o sea, vamos a ordenar, porque este debate se nos va un poquito, y hay dos palabras pedidas, entonces por favor, yo tenía tres cosas, una para cada uno de los ponentes, el tiempo por la última, porque enlaza un poco con esto que estáis comentando, es decir, el tema de los escenarios, la cinematografía, como recurso para la conducción del turismo, en términos reales, y en ese principio, junto a lo que habéis comentado, por lo menos ahí parece claro, es decir, que la historia nos dice, que el uso, el uso de los escenarios, y de la idea audiovisual, para esa promoción, lo pone de evidencia, el éxito que ha tenido Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos, a través de sus películas, que nos invadieron, llevan años y décadas invadiéndonos, pues, no solamente ha sido, ha tenido dos efectos, el efecto de la atracción del turismo, claro que sí, se convierte en el destino, en el primer destino mundial de turismo, en términos generales, sea para ver los escenarios donde se rueda, o sea para ver los componentes históricos, ¿no? Pero también, en la otra parte que afecta a esta jornada, y ese tema de la cultura, es decir, que esa gringo, culturalización del mundo, en gran medida, la canaliza a través de la audiovisual, de sus películas, ¿no? Pero bueno, eso me viene y me interesa con la segunda, el otro apartado, que es el apartado de la historia, que decía Antonio, es decir, la historia convierte el muro en patrimonio, y decía que es el valor de la historia, La potencia de la historia, yo creo que es incluso más que eso, es que la historia es la base, y el punto de partida de la innovación, por unir esos dos conceptos, con el tema de los de los jóvenes, ¿no? Es decir, si acudimos a la historia, tenemos la base, tenemos los requisitos, el fundamento, para poder innovar, si no, la innovación se cará por su propio peso, ¿eh? Y luego la otra, ya relacionada simplemente con la intervención de Manuel, cuando terminó cerrando, que la cultura científica, es decir, las preguntas, los intervantes, intervases, yo creo que sí, la cultura científica, así lo es, si interpretamos la filosofía, como era la filosofía de sus orígenes, o sea que, las preguntas, las reflexiones que nos hacemos, pues no solamente es, pues eso, la cultura científica, sino que es la propia filosofía, la propia razón de ser de la persona, de ser de la misma cosa, Sería un poco de esa, de esa aportación. No hay nada de comentar, está muy claro. Yo quería hacer una reflexión, sobre también un poco el libro, de lo que decía Toaria, sobre la ausencia de cultura científica, y en qué medida, a día de hoy, es un problema, es un problema, es un problema, es decir, la ausencia significa que hay un espacio por llenar, y entonces la pregunta es, ¿cómo se llena, cómo se crea ese espacio de cultura científica? Yo también creo que, cuando estabas poniendo las imágenes de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, no es verdad, no funciona el edificio como tal, aparte, después de un mundo en el que se han construido muchos edificios en muchos sitios, y lo que está claro es que durante no se van a hacer más edificios de esos bastante tiempo, entonces, es el tiempo de las historias, es decir, es el tiempo de la ciencia. Entonces, sobre la cultura científica y cómo difundirla, a mí me enteras una cosa especialmente, que es que la comunicación científica siempre ha sido muy resultadista, es decir, se ha basado en explicar, estamos siempre descubriendo la solución del cáncer, del SIDA, de todo este tipo de elementos, cuando lo fascinante y lo que da juego, también desde el punto de vista de la divulgación, es el proceso, es decir, el proceso, porque el proceso en sí mismo es una historia, y muchas veces científicos y comunicadores no se han puesto de acuerdo, no se han puesto de acuerdo en cómo comunicar un proceso científico, nosotros estamos en una experiencia en este momento en Carnota, una experiencia arqueológica, que lo que hace es empotrar un equipo de periodistas en un equipo de arqueólogos, entonces la excavación tiene una serie de preguntas iniciales, que es cuál es la cronología de un lugar, y cómo los arqueólogos consiguen, intentan determinar cuál es la cronología de un lugar, es decir, es un guión abierto, el caso es que lo hemos hecho, lo hacemos en tiempo real, lo comunicamos en tiempo real, ese espacio es un espacio vacío, antes inexistente, para la comunidad, y el feedback que estamos teniendo de usuarios, es gente que conoce la historia de internet y que viene a completar la historia, que ha conocido, es decir, acuden arriba para completar, eso se lo explicará después un poco más, pero acuden a completar la historia, con lo cual, la reflexión última es, es decir, yo creo que buena parte de la cultura científica, lo interesante va a ser conseguir desarrollar el pensamiento científico, es decir, más allá de los resultados, el tema es enseñar a pensar de forma científica, enseñar a pensar, y yo creo que ahí hay un gran camino por trabajar desde el punto de vista de la divulgación. Mira, cuando yo empecé diciendo que la presentación tía esta que tenía yo, no la había hecho yo, sino que la había hecho la gente del turismo, de marketing, te has dado cuenta que no había ni una sola diapositiva del contenido, si lo que quieres decir con lo que has dicho al principio, es que en las ciudades de las ciencias hay éxito, porque los contenidos son buenos, te doy un beso en la frente, no en la boca porque no me gustan los tíos, por una vez muy sencilla, porque yo he sido el culpable, o sea que mal, pongo más ancho que largo y ya está. Vamos a ver, ¿cómo hacerlo? El cómo hacerlo no puede ser desde lo alto de tu magisterio, tiene que ser desde lo bajo de escuchar a la gente, que eso es típicamente periodístico, ¿qué coño le interesa a la gente? A la gente le interesan las cosas cotidianas, ah, también le interesan las cosas maravillosas y mágicas, y que despiertan su espíritu de fabulación, los agujeros negros, ¿qué coño le importa a la gente los agujeros negros? Nada, pero cuando tú pones un agujero negro en la portada es muy interesante, todo el mundo se abalanza la portada, el engulle galaxias, el monstruo devora monstruos, que eso es lo que ponemos todos en las revistas, y un agujero negro es casi inexplicable, y además el negro no se ve, o sea que encima es que no se ve, y le das el colmo, y claro, te das cuenta de que al final la gente quiere saber cosas, o bien por razones prácticas, la energía, la salud, la vida cotidiana, la alimentación, son cosas prácticas que te afectan personalmente, y a unos más que a otros, con lo cual aquí le interesa más esto, y a mí me hace esto, bueno, vale, es muy diverso, o bien aquello que desperta nuestra capacidad de fabular, de imaginar, de lo maravilloso, de lo sublime, de lo que no entendemos, pero nos fascina, y esa capacidad de fascinación la tenemos todos, la compartimos todos, que yo le cuente a la gente del planetario, y se queden con la boca abierta, que si en un momento dado que a Cassiopeia era una coqueta, que ligaba con las ninfas, y las ninfas la querían castigar, y llegó por si idónica, ¿qué coño le importa a nadie este cuento de hadas, idiota, inventado por unos imaginativos griegos de hace 2.500 años, no le importa nada, pero aquí es bonito, y dice, pues ya está, y de paso, les explicas que gracias a Cassiopeia, que es una W, al otro lado de la estrella polar, está la osa mayor, y alargando la osa mayor 5 veces, llegas a la polar, y con eso ya has visto por lo menos 3 constelaciones del cielo, muy fáciles de ver, porque son circuitos polares, están en verano y en invierno, y luego empiezas a aplicar, y al final has contado cosas básicas de astronomía, de situación elemental, que la gente de qué mente recupera las ganas de ver el cielo por la noche, que además es gratis, y no hay que irse de botellón, te vas aquí anoche, esta mañana, me he levantado tempranísimo, estaba ahí, Venus, y estaba al lado Júpiter, que era un espectáculo maravilloso, saliendo por ese monte, luego han subido, y luego ya ha salido el sol, y han dejado de verse, bueno, ese rato que he pasado yo en el balcón, fuera, con la chaquetita que hacía fresco, ha sido un rato, yo que soy astrofísico, coño, que eso me lo sé, te aseguro que es un espectáculo, que yo estaba con mi ordenador abierto para trabajar, y me he quedado 20 minutos como un gilipollas mirando eso, de bueno, pero esto es un gozo, al final, ¿cuál es el truco? me preguntabas, o te preguntabas, y lo hacéis bien, eso que estoy diciendo es muy interesante, el truco es simplemente intentar entender qué quiere la gente, y dárselo fácil, y no dárselo en forma de respuesta hecha, pregunta-respuesta, sino de propuesta, ahí tenéis cosas para ver, para ver qué pasa, luego habrá gente que te diga no sé qué, los jubilados son la monda, los jubilados vienen todas las tardes al museo, se llena, es muy barato, tienen tiempo, tienen un poco de dinerillo, y además el museo hace frío en verano, y hace calor en invierno, y se agradece mucho, y eso que valen, es un clima benigno, y tal, bueno, los jubilados son unos cabrones, porque es que te sacan todos los defectos, hasta una coma o un acento, que faltan un cartelito, pequeña joder por ahí, debajo de un cromosoma no sé qué leches, y te dicen, oiga, que yo he leído que no sé qué, y tal y cual, y tienes que contestar, porque ahora te obligas a contestar, y tal, no te puedes imaginar lo que aprendes del feedback, de la gente que viene, y tenemos incluso un mecanismo muy bien montado para eso, no solo a los jubilados, de todo el mundo que viene, por internet y tal, claro, al final, el truco es, hacerlo muy bien, está inventado, te vas al exploratorium de San Francisco, hace lo mismo que ellos, y seguro que tienes éxito, porque lo hace muy bien, si le pones alguna cosa bonita, como un cromosoma gigante, o una estación espacial que va así, navega por el transbordador, o mejor, pero al final, todos esos trucos, son solamente la forma de trabajar, con gente, que de repente descubre que le interesa, lo que no sabía que le interesaba, como decía Gouder, lo que tú querías saber, sin saber que lo querías saber, ese es el truco, en mi opinión, y en la opinión de Moncho Núñez, que es mi maestro, y que es el que me ha enseñado todo esto, ese es el truco por el cual, los museos de la ciencia interactivos, funcionan bien, no solo aquí en España, todos los museos, el de Granada, es el más visitado de todos los museos andaluces, incluido el de Bellas Artes de Sevilla, pero bueno, ¿por qué funcionan todos estos museos, aunque no tengan edificios de Calatrava? por esa razón, porque intentan, que la gente descubra que le interesa, aquello que no sabía que le interesaba, como tú has hecho con tu rollo este de la arqueología en Carnota, eso es un tema muy, 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 muy feraz, muy fértil, eso permite mucho desarrollo, mucha imaginación y tal, mucha creatividad. Bueno, voy a poner un día, me voy a permitir que, como veis, tenemos sobre la mesa muchos temas muy interesantes, pero lo vamos a tener que dejar para la parte más lúdica, y tenemos que dejar aquí la intervención, quizás una conclusión, una conclusión interesante está en la importancia de contar historias, a partir de aquí ya podremos desarrollar, lo he dicho antes, y podemos destacar esto, entonces muchísimas gracias. Depende de la historia. Depende. Muchas gracias a todos los que intervinieron y seguimos, continuamos, hasta tarde, muchas gracias. Aplausos.